Agárrate a la barra. Vamos a contarte un secreto. La noche de tu vida. No fue para tanto. ¿Recuerdas ese gol con el que el estadio se vino abajo? Exageraste un poco, ¿verdad? ¿Por qué las historias se hacen mejores cuando las compartes? ¿Será por nuestros bares? ¿Por lo que bebes? Es, porque somos así. Disfrutamos tanto viviendo algo como compartiéndolo. Y así, aquel amor de verano de tanto hablar de él, hoy se ha convertido en Andrés Belencoso. Y tú, la envidia de lo arca. Y aquellas vacaciones desastrosas hoy son dignas de un biopic de Hollywood. Claro, es que lo que revives se revaloriza cuando lo compartes. ¿No lo podemos evitar? Nos encanta volver a todo lo que nos hace felices. Por eso. ¿Cómo vas a beber para olvidar? Bebes para disfrutar.